Continuamos y tal como le anunciamos, representantes de la organización Plan Internacional visitaron Baja Verapaz para evaluar el trabajo en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, indicando que Guatemala es uno de los países de Latinoamérica con mayor desnutrición en la región. Durante su visita llegaron al municipio de Cubulco, en donde la organización tiene trabajo con familias de escasos recursos. Una de las preocupaciones de nosotros en la región es la tasa de malnutrición de niños que está muy alta aquí, entonces tenemos que ver cómo está la situación, cómo podemos entender y explicar esta situación y después cómo podemos bajar esta tasa, ese es uno de los objetivos. Durante la visita los directivos degustaron platillos hechos a base de amaranto y compartieron con las familias. Hemos compartido, ellos han compartido comida con nosotros y eso me gustaba mucho, fue muy rico la experiencia, los dos tipos de comida que hemos hecho. Yo pienso que los niños, que si ellos van a comer estas cosas por los próximos años van a crecer mucho mejor. El programa beneficia a 1.925 familias de cinco municipios del departamento, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y Plan Internacional Japón. Por una Guatemala en Paz, en Baja Verapaz, para Noticiero Guatevisión.